Soy como esquimada Soy esquimada Ay no Dulce, ¿tienes familia? ¿Tienes hermanos? Hay un perro ¿Tienes un perro? Hay mucho río Observa desde arriba Observa desde arriba Mil setecientos Mil setecientos Mil setecientos ¿Qué? Veinte ¿Y qué está pasando ahí? Es igual Hay unas casas y El camino es nieve ¿Y cuántos años sientes que tienes ahí? Treinta 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 ¿Y qué? Parece que voy a tener un bebé Observa desde arriba Observa desde arriba Que no te afecte Ser madre es algo bonito Disfrútalo No lo sufras Que no te afecte Ya nació Ya nació Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Y cómo salió todo? No Muy bien Todavía no Ok Observa desde arriba Desde arriba Flota y observa desde arriba Flota y observa desde arriba Está sola Estoy sola ¿Qué pasó con el bebé? ¿Qué pasó con el bebé? parece que no nació me voy a morir estás teniendo complicaciones con el parto te desprendes con facilidad en ese cuerpo dulce entonces estás en la luz o vas hacia la luz voy a la luz gracias 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 gracias